La siguiente obra habla sobre la importancia de saber valorar a las personas y a las personas que nos hacen, aunque a veces no sea tan padre. First Friend es una obra que nos enseña la igualdad, justicia y el respeto hacia los demás, el tener fe y perseverancia en los momentos difíciles de nuestra vida y salir adelante en lo que nos proponemos y queremos. Además, hoy vienen muy guapos y guapas los niños de Maternal 3 a presentarnos. ¡Bajen el celular! Este mes es mi pasión, que me nace en tu interior, que ando en el mundo de mi corazón, que me lleve al cielo, el ritmo que me hace feliz. ¡Bajen el celular! ¡Ay, mi amor! ¡Bajen el celular! 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 ¡Baja! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.